Ok, a ver, haga unas contas más para el video, Rosa Levantando el cuerpo, así como le enseñé Respirando Eso Ok La última, levanta esta arriba Y agárrese de las agarraderas, acá Estas Y empújese para que se baje Qué le dice nuestra audiencia Ay, muy suave, se siente muy suave el cuerpo Todo relajado, bien suave Me gusta con el doctor Carlos González Que me conoció Lo reconoci en Despierta el Paso A las 5 de la mañana Salió muy temprano dando masaje, el quiropráctico Y dije, no, yo voy para allá porque Esto no se me quita mi dolor de hombro Y ahorita ya con el masaje que me dio La volteada aquí, también Los estiramientos, el ajuste, el masaje El masaje que me dio también Y la tronada aquí en esta silla es fantástica Gracias